You know just what you do, you do to me Muchas bolsas caras, casi siempre todas las que utilizo son de Shein, de Fashion Nova Y me encantan, pero sí tengo una que otra que he invertido un poquito más en ellas Y pues me di la tarea de meterme a la aplicación Porque miré un comentario de una de ustedes Donde me decía que les gustaría que buscara dupes que Shein saca de marcas caras Y que yo les dé aquí mi reseña, les diga qué piense Y pues eso es lo que estuve haciendo en esta ocasión Así que si quieres ver qué joyitas fueron las que encontré en la aplicación de Shein Pues sigue viendo este video De verdad que me sorprendí con la cantidad de dupes que Shein tiene En esta ocasión solamente me estuve enfocando en lo que son bolsas Pero si ustedes quieren también puedo buscar dupes de ropa Me encantaría hacer comparación de la ropa de Sara y de la ropa de Shein O también de zapatos Porque Shein últimamente siento Esto no sé si sea algo bueno o malo Díganme ustedes en los comentarios qué les parece A mí la verdad muchachas es que sí me gusta Pero no me encanta Varias de las réplicas que Shein saca Y pues bueno ya no voy a hablar más Y la primer bolsa con la que quiero comenzar es con esta famosísima Esta bolsa para mí es uno de mis tesoros Y vean es esta de Marc Jacobs Esta tote bag en el tamaño small Creo que sí creo que esta es la small Y pues pueden ver ustedes que está muy grande Estas bolsas son un poco engañosas muchachas Porque les digo esta es la tamaño small Y siento que vendría siendo como un tamaño mediano o grande Porque sí está muy grande Y pues chicas me llevé la sorpresa de que en Shein la tenían La verdad es que estuve checando las fotos Por aquí les voy a dejar las imágenes De esta bolsa que la tienen en Shein Y les digo de verdad que me sorprendí Porque sí se parecían Hay unas réplicas que de plano no siento que se parezcan Pero esta sí me gustó como es que se veía en la página Siento que está bien Y el precio pues obviamente es muy económico Creo que costaban como 580 pesos Y debo de confesarles que yo quiero esta bolsa de tela Porque tengo otras que son de piel Pero quiero esta de tela en el color negro con blanco Y chicas la miré en Shein Y de verdad que estoy muy tentada a ordenármela Porque se veía súper preciosa Y yo ya tengo varias de estas de Marc Jacobs Así que creo que esa opción de Shein Esta que están viendo ustedes ya por aquí Siento que está súper bien En la descripción les voy a dejar el ID Por si ustedes la quieren ir a ver Y si se la quisieran pedir Pues ya se las busqué yo en Shein Y si la tienen La siguiente que también obviamente Voy a empezar con las de Marc Jacobs La siguiente que también obviamente la tienen ahí en la aplicación Es esta Esta también es de Marc Jacobs Y esta es la de piel Esta chicas también la tienen en la aplicación Y están bonitas Pero no siento que estén tan bonitas Como las de tela Esta pues así es como viene Esta les digo Esta sí es 100% de piel Y esta bolsa es muy básica Está muy bonita Y pues ahí en la aplicación También la pueden encontrar Y tienen muchas Tienen una que dicen algo de Weekend Pero también tienen la que dice Taupe The Back Y siento que fue la que más me gustó Pero pues sí Ya por aquí la pudieron haber visto ustedes Y también de estas de Marc Jacobs También encontré el dupe O la réplica de esta otra Esta es de un colorcito más Creo que en la página la tienen como más cafecito Más beige Y esta siento que la mía está más tirándole a gris Pero pues esta también la encontré ahí En la aplicación de Shein Y de las tres Siento que la que más me gustó Y que muy probablemente sí me la pida Y ustedes la van a estar viendo Es la de tela negra Esta realmente sí me encantó Y de Marc Jacobs Por aquí les voy a dejar Otras inspiraciones Que me gustaría tenerlas en persona Para mostrárselas Pero también Yo sé que ustedes han visto Que andan mucho en tendencia Las bolsitas Marc Jacobs Estas que van cruzaditas Y que son como un cuadrito Pues ahí en Shein Tienen demasiadas chicas Así que díganme Si quieren que me las ordene En un próximo pedido Para decirles Cómo es que viene la calidad Porque en la página Se miran muy muy bonitas Y cuando las miré De verdad que sí Me sorprendí Otra de las bolsas Que esta ya es una noticia Muy muy vieja Que sabemos que Shein Tiene muchísimas bolsas Inspiradas en Zara Y yo tengo Muchas de muchos colores Ahí pueden ver Atrás ustedes Una negra Una amarilla Pues son estas De por aquí De verdad que Estas chicas Ha sido Este tipo de bolsas Han sido Las mejores Que yo me he ordenado En Shein Y si están en la página Muchachas Por aquí les voy a dejar Las fotos Y también les voy a dejar La original De esta De Zara Que en Zara Cuesta como 900 pesos Ahorita probablemente En tienda física Ya no las tengan Pero en línea De repente Si te las puedes encontrar Y si chicas Esta yo tengo Aproximadamente Casi un año Con ellas Y nunca se me han hecho Feas de lo que es La cadena En la descripción Les voy a dejar El ID de estas Porque si están Yo las acabo De ver anoche Las tienen en rosa En blanco En color perla En negro En verde En muchos colores La única Que creo que ya no está Es esta amarilla Y la negra En grande Pero esa negra Grande También es La réplica Perfecta De las de Zara Y esta les digo Es una noticia Ya muy muy vieja Porque pues Estas bolsas Tienen ya mucho Que salieron Pero pues No quería dejar pasar Porque de verdad Que estas Han sido Las mejores Bolsas Que yo he agarrado De Shein Y también Chicas No tengo yo Pero El día de ayer Me estaba dando cuenta Y esta creo que fueron Las que menos Me gustaron Que Shein Sacó La réplica De las bolsas Kurt Heiger Por aquí Les voy a dejar Las fotitos De la original Y la foto De la réplica Que Shein Sacó Les digo Estas de plano No me gustaron Para nada Y siento que No me las pediría Pero igual Se las quería enseñar Para que me digan Ustedes Que les parece Si he visto A varias chicas En TikTok Que se la piden Pero la verdad Es que No me gustan Ni viéndolas Así Ni en persona Tampoco siento Que me gustaría Y siento que Con esta réplica Shein Si se pasó Un poquito De lanza Porque si La siento Como que Muy fellitas Como que No supieron Hacerla bien Así que Esas De plano No me las pediría Pero pues También quería decirles Que Shein Si las tiene Por si ustedes Tienen la duda Pues Ya saben Que si las tienen La que yo Si tengo De Kurt Heiger Es la Micro Y creo que También encontré En Shein La réplica Y les estoy hablando De esta bolsita Súper Súper Bonita Que esta solamente Va así Cruzada Esta me encanta Pero más que nada Siento que es Más como De lujo O como Un accesorio Porque en sí Aquí no me caben Casi nada Si acaso Dinero Y un labial Nada más Pero de Aún así Me encanta Chicas Está súper 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 Bonita Y creo que Esta sí La encontré En la aplicación De Shein Por aquí Les voy a dejar La fotito Y pues siento Como les digo Para un accesorio Para complementar Un outfit Siento que sí Están súper Bonitas Pero pues sí Esta es la Original Y les digo Sí Miré varias de estas También en Shein Ahora quiero Continuar Con las bolsitas Ya que Mush No sé cómo se menciona Esta marca Pero por aquí Les voy a dejar Las fotos Esta bolsa Originalmente Cuesta Si les digo Esta bolsa Originalmente Cuesta Aproximadamente 10 mil pesos Si te la encuentras En aplicaciones Que venden Cosas originales Porque siento Que en la tienda Física O en línea De la marca Siento que sí Te saldría Un poquito más cara Pero en Shein Encontré Unas réplicas Perfectas Y quiero enseñarles Que yo tengo Esta chicas Está súper bonita Esta también Es de Shein Y siento que Ahora que la mire En la página En color blanco También me gustaría Tenerla en blanco Pero esta cuesta Aproximamente Las en color blanco Creo que están En 380 Esta creo que Si está un poquito Más carita Como unos 400 Y feria Pero la calidad Es súper buena Está muy bonita El tamaño Está pequeño Pero siento que Si te cabe Lo necesario Y estas Igual Es para utilizarla En forma cruzada Como crossbody Y estas Si me encantaron Y les digo Ahí en Shein Tienen muchísimas Inspiradas En la marca Jack & Mousse Yo no tengo Ninguna original Pero pues Siento que con las de Shein Está bien Porque están Muy bonitas Y la calidad Súper buena Otra de las bolsas Que si tengo yo Aquí en físico Y que también La estuve mirando En Shein Fue esta De la marca Louis Vuitton Esta es Ya se me olvidó Cuál es el nombre De esta bolsa Pero yo tengo Con esta bolsa Muchos años Muchachas De verdad Que en su momento Yo la utilicé Perdón Demasiado Casi casi Que me la acabé Pero nunca Le pasó nada Vean Ni siquiera Está nada Raspada Ahorita ya tengo Demasiado tiempo Que no la utilizo Y no sé por qué Porque realmente Me encanta Y en Shein Estuve mirando dos Que la verdad Es que no me encantaron Pero pues Como yo la tengo Aquí en físico Quise darme la tarea De buscar Mis bolsas De lujo Mis bolsas Un poquito más De marca Las quise buscar En Shein Y pues me llevé La sorpresa De que si las encontré Todas Igual Les digo Me falta una Por mostrarles De la marca De Gucci Pero si les digo Si ustedes quieren ver Que réplicas También puedo encontrar De ropa O de zapatos Díganme en los comentarios Porque a mí me encanta Andar viendo En Shein Y de verdad Que me sorprendo Con las cosas Que me encuentro Pero ya por último Voy a enseñarles Una bolsita Gucci Que esta siento Que no encontré La misma Exactamente Muy muy parecida Pero siento que si Se le da Como que Como que si Se inspiraron En esta bolsa Y de la que Les estoy hablando Aquí la tengo En su cajita Es esta Super básica Que siento Que todo mundo Ya conocemos Vean Es esta bolsa De por aquí Y en Shein Estuve encontrando Esta de por acá Como les digo No se le parece Casi casi Pero Como que si Tiene un cierto Un leve Parecido Una leve Inspiración Esta bolsa Esta bolsa Me encanta Muchachas Pero les voy a decir Porque casi No la utilizo Porque esta cosa De aquí Siento que batallo Mucho para abrirla Pero cuando ya la traigo Llena de cosas De si batallo Para abrirla Así que Siento que por eso Casi no la utilizo Pero ahí en Shein Si miré Varias Que estaban Inspiradas Como en Gucci Pero tampoco No me encantaron Creo que Mis réplicas Favoritas De todo este video Que les mostré Y que yo les podré Decir Si o si Pidanselas Son las de Marc Jacob Siento que ahí Si se sacaron Un 10 Y esa bolsita Negra de tela Muy pronto La van a estar viendo Aquí en mi canal Porque yo si me quedé Con muchas ganas De pedírmela Que ojalá No se agote Así que Díganme en los comentarios Que les pareció Este video A mi Les digo Me encantó Y me encanta ver Me encanta sorprenderme De como es que Shein nos sorprende Así que Dime en los comentarios De que te gustaría Ver el próximo video De comparando Los dupes Que Shein saca Ya saben que Las quiero demasiado Y que nos vemos Muy pronto En un próximo video Hasta la próxima Bye